bendición de su gestión a través de una diapositiva que ya tiene su equipo preparado así que, me encanta aquí el señor alcalde municipal primero darle las gracias a Dios por tenerlos reunidos aquí buenos días a la mesa principal buen día a los nuevos colegas, regidores que nos van a acompañar en este cuatrenio buenos días a las autoridades civiles y militares estamos aquí porque en verdad ustedes estaban esperando la palabra del alcalde vamos a hacer un respaldo de toda la obra que Figueroz anunció porque hay quien dice, pero ¿y dónde está esta obra? ahora se la vamos a explicar, se va a ver la pantalla y se la vamos a explicar una a una informándoles de todo, lo que hemos hecho en estos cuatro años esto es limpieza de la pandemia que nos agarró la pandemia agarrando la batuta pero salimos pronto esto fue entregando ayuda alimenticia en plena pandemia eso fue cuando entramos eso fue cuando entramos cogimos y agarramos las palas para hacer alguna limpieza y gastamos alrededor de unos 300 mil pesos para arreglar las palas y darle enfundinamiento ok, esos son los contenes de allá a lo que se decía el callejón de Ibijú eso le realizamos su contene y habilitamos totalmente las calles con su relleno eso es la calle principal en plena pandemia, como dijo el secretario no nos detuvimos la pandemia y desde que llegué, que me dio COVID que ustedes todos lo saben llegamos al municipio inmediatamente emprendimos a arreglar todas las ceras de las calles principales eso es el matadero inmediatamente cuando cogimos la batuta fuimos al matadero y no pude ni entrar tuve que verlo de fuera me llevaron los vecinos y toda la casa estaba llena de gusanos y concentramos y nos metimos de cabeza y remodelamos el matadero a tardía de hoy nosotros podemos ir y disfrutar hasta ese buffet y comérnoslo allá ahí no hay problema hay una limpieza 100% eso es la parada que le hicimos sus paradas a los conchos del municipio de Juan de Herrera y la parada a los vehículos de conchos que nos transportan de Juan de Herrera a San Juan eso es las calles de allá del cabaret como lo conocemos el cabaret de Oranje allá le hicimos sus aceras y su contene y le rellenamos toda su calle aquí está ese es el puente de la cañada de Adán el regidor pidió uno y le hicimos dos sumiversos eso fue cuando recibimos el palacio municipal donde estamos tuvimos que habilitarlo con todos sus aguares como dicen los viejos ahí está esa es la cañada que cruza de donde vive joven al otro lado tuvimos que habilitarla bien encacharla ponerle su su pared para tenerla bien limpia eso es el palque de los montones el compañero Elía nos lo entregó por lo menos un 50% nosotros le dimos terminación y le hicimos su gusto como se lo merece el compañero José Arcántara que debemos darle un buen aplauso ahí también tenemos eso es allá en construcción de Badenes eso es donde el compañero Blas tiene el bal tuvimos que sacar esos Badenes que estaban ahí y lo construimos y hasta el día de hoy está perfectamente en condición esa es la funeraria municipal por vía del gobierno nos entregaron un pequeño recurso de unos tres y pico de millones pero nosotros como ayuntamiento no nos podemos comprometer a terminar una obra millonaria ahí está el ingeniero Livio Mercedes testigo hemos dado algunos avances de aquí del ayuntamiento ahora nos vamos a poner de acuerdo ya que el gobierno no nos quiere terminarla entonces tenemos el compromiso de como ayuntamiento terminar la construcción para habilitarla ya eso nos vamos a poner de acuerdo con el ingeniero para darle terminación es un camión compactador nos lo donó el gobierno ahí está le damos poco servicio porque es de mucho gasto y este ayuntamiento muy pequeño se nos dañó y invertimos un dineral entonces por eso no le estamos dando servicio ahí está el parque del corral de los indios al lado está su cancha que tanto no la pidieron y está funcionando también tenemos la construcción en el proyecto uno eso hicimos aceras y con tenes y habilitamos toda la calle está bien eso también fue una petición hace un año no la pidió el compañero Félix que es la calle que está frente a la factoría de Fulgencio también no pidió la construcción del cementerio precisamente hace un año hoy y está en una terminación de un 98% eso lo pidió Félix en la rendición de cuenta ustedes saben que en rendición de cuenta no hay turno libre pero somos todos aquí y me gusta escuchar los problemas del municipio porque a veces yo no lo veo pero el que camina más que yo lo ve él pidió el cementerio y ya en el próximo mes le damos apertura al nuevo cementerio señores y señora le voy a hablar del presupuesto nosotros hemos hecho en esta gestión tres parques cada parque de eso lleva tres empleados y es el mismo presupuesto o sea tenemos el reto de un municipio tan pequeño que recibe tan pocos recursos cada vez que hacemos una obra tenemos que emplear uno y dos empleados del mismo presupuesto o sea que no es fácil no es fácil trabajar en un municipio pequeño con un alcalde que tiene tanto deseo de trabajar por su municipio hay obras que se han realizado aquí y yo por terminarla he tenido que coger recursos de mi empresa para terminarla porque sé que que era una necesidad del municipio y la hemos terminado pero para este cuatreño tenemos en carpeta la construcción del parque el único sector que no hace falta un parque es aquí en el coco en este cuatreño nosotros vamos a construir un parque a la gente de nuestra pública de coca también tengo una deuda con una persona que está aquí en el salón no la voy a mencionar pero este año vamos a construir lo que es la plaza del chicharrón después del corral ahí va a ser una plaza del chicharrón donde vamos a tener cafetería heladería y otra cosa más eso lo vamos a construir este año un compromiso que tenemos con alguien que está aquí en el salón también tenemos la terminación y remodelación del parque central porque hay muchas personas de aquí del centro de Juan de Reyes el parque del corral está elegante el de Sánchez la Rubia está elegante el de los montones y el de nosotros no este año vamos a remodelar ese parque un parque moderno y mucho más grande también tenemos el compromiso del play de Sobol y Beibor que en los montones tenemos ese compromiso con el regidor César Amador lo vamos a preparar con su hogado su baño y todo para que terminemos ese compromiso que tenemos con César Amador en los montones ¿verdad? entonces esas son de las obras que tenemos en carpeta para este cuatrenio y alguna más no le vamos a dar turno hoy a las personas porque tenemos mucho compromiso en este ayuntamiento y tenemos un chiste de deuda que tenemos que pagarlas pasen buen día y que Dios los bendiga a todos y todas a todos y que Dios es Gabriel ayúdame bien con el asunto de no hay que atacarlo de la manera poniéndonos de pies para escuchar las notas gloriosas del himno nacional dominicano que en un ranking sacó el número uno de los himnos más hermosos de todo el continente americano nos diga que Dios los bendiga que Dios salve el pueblo que es trepido y fuerte a la guerra morirse la sol o a muerte sus cadenas de esclavo rompió ningún pueblo se vive merece si es esclavo indorrente se vive bien Gracias.